El cuerpo de Ana Meléndez de la Rocha, una joven nicaragüense de 30 años, fue encontrado en el río Bryce Banjú en el condado de Harris, Houston, Texas, con signos de violencia y heridas de arma blanca. Meléndez había sido reportada como desaparecida desde el 15 de agosto, después de no haberse contactado con su familia. Las autoridades han identificado a Oscar Daniel Vega Espinosa, de 34 años, originario de Managua, como el principal sospechoso del femicidio, según el reporte de Texas Nicaraguan Community. Oscar, quien era pareja de la víctima, está prófugo de la justicia y enfrenta cargos de asesinato y alteración de evidencia. Según la madre de la joven fallecida, el vehículo Ford Focus negro de Oscar Danilo fue requisado en los apartamentos donde vivía, y se encontró que el asiento trasero había sido removido presuntamente para ocultar evidencia. Los registros judiciales revelan que había un historial de violencia doméstica en su relación con Ana Meléndez, y las autoridades de Texas están en busca de Oscar, y piden que cualquier persona con información sobre su paradero se comunique con la División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston. Si usted o un ser querido alguna vez se encuentra en una situación de violencia, puede comunicarse con la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica al 800-799-7233. También puede comunicarse con el Centro de Mujeres del Área de Houston al 713-528-2121. Para Noticiero Telenorte, les informó Dayana González. Para Noticiero Telenorte, les informó 57 años aucribing de� van a la vernar.